¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Captain Tsubasa. Vamos a por el primer partido del campeonato nacional. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Vamos a ver cómo avanza la historia, aunque yo entre comillas lo sé, porque yo me he comido la serie completa siete veces ya. Pero vamos a ver en cuanto al juego. Ha llegado la hora de que comience el campeonato nacional de secundaria. Ayer parecía que Okinawa sufrió un azote del tifón, pero hoy hace un tiempo ideal para la ceremonia de inauguración. El suelo abrazador del mes de agosto brilla sobre el campo, mientras los 47 equipos elegidos para representar a sus regiones luchan por hacerse con el título. Van a ser una competición muy reñida, amigos. Secundaria Anaki, Masako y Kazuko. Este año la bandera va a ser nuestra. Bien dicho. La catapulta infernal. La representación de Osaka en secundaria africana, Masako 2 moda. Choda. Ok. Vale, representación. Es verdad, tío. Esto no eran los porteros. Los porteros eran los de los demás Lenders, tío. Es verdad. El campeonato es nuestro. Represación del secundario Funano. Esta vez el año. Se lleva la bandera a casa. ¿Verdad, equipo? Desde luego. No voy a ceder la bandera a nadie. Cuando acabe el campeonato pienso ser yo quien la onde de nuevo. ¿Y la plantilla de Toho? ¿No está? ¿Cómo? No está. Está entrenando. Hemos tenido muy buena suerte con el sorteo, ¿verdad? Parece que vamos a tener que enfrentarnos a los equipos más fuertes para llegar a la final contra el Toho. Bueno, si todo va bien, claro. Son eliminatorias a un partido. No podemos perder ni una sola derrota. Sí, la única forma de proclamarnos campeones es acabar con todos los equipos que se crucen en nuestro camino. Bueno, visto así, el resultado del sorteo da un poco igual. Sí, supongo que sí, chico. No he tenido el corazón a mil por hora. Totalmente. Nuestro último año. Último campeonato. No me gustaría estropear nuestra racha con una derrota, ¿verdad? Ese es el espíritu. El secundario Azami ganó el torneo regional de Osaka sin que les meta ningún gol. El pirado de la defensa de Masako Soda, el rey de rompe estrella. Su trabajo consiste en marcar al delantero rival, anulando y aislándolo para que no pueda disparar la portería. Soda va a ir a por su base durante el partido. Tenemos que andarnos con ojo. Sí, entrenador. Muy bien. A ver si empezamos con un buen pie. A por el tercer campeonato. Sí, a por el tercer campeonato. Let's go. Vamos a ver. Escuchamos. Depende de gran medida de su base a Zora. Mientras lo mantengamos controlado, el resto se la van comido. Dicho de otro modo, mientras esté yo aquí para pasar el europeo, el partido se va al nuestro. Vamos a derrotarlo para que todo el público lo vea. Sí. Vale, pues empezamos el partido. A hierro. Termina la ceremonia de apertura y pasamos al primer encuentro. Está a punto de empezar el partido entre la secundaria Nankasu, vigente campeonón y la secundaria Azaemichi de Osaka, debutante. Parece que casi todos los equipos de la ceremonia se han quedado para ver el encuentro. Este es el nivel de expectación de Nankasu, un equipo que está cerca de completar la hazaña de convertirse en campeón tres años consecutivos. La cosa sería rivales y Anura aún. Vale. Sin problema. Eh, Isisaki. Eh. La tía, la tía animando. La pava. Hemos venido a animaros. Ah, no, es verdad. Tal y como prometimos. Eh, pero si os juráis veréis el resto de su equipo. No podéis perder para ningún concepto. Si no ganáis el campeonato, os lo recordaré siempre. Tranquilo. Nos ocuparemos de ello. Let's go. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Otra vez. Ahora viene a amenazarme. Eh, tontana. Que esto no es un picnic. Dani, ¿de qué hablas? Seguro que estáis confiados y habéis relajado por haber ganado los dos últimos años. Daos prisa que el partido va a comenzar. Así que eres tú, Tsubasa. Visto de cerca, no pareces tan duro. Hoy voy a encargarme de machacarte, así que vamos a ser pareja de varias durante el partido. Este es el chico que se marcó el gol de la victoria en Nankasi. Soda es brutal, ¿vale? Que no, tío. Que ya no voy a entrenar más movimientos de regate, ni tiro, ni nada. Vamos, ya, hierro. Ya no hay más tutoriales que valga. Vamos a reventar, primo. Vamos a hierro. Vamos a ver cómo se hace de difícil, ¿eh? Porque la verdad... Que no, tío. Salir. Que no quiero regate, tío. ¿Por qué, hombre? Pero, ¿por qué? Si he dicho que no quería... Que no quería... Que no quería... Que no quería el tutorial, tío. Lo he dicho antes, bro. ¿Por qué cojones me tengo que comer el tutorial por huevos? Vamos a ver si hayamos mejorado algo. Que creo que no. Vale, Subbasa ahora está... Vale, 30, 31, 32... No. Eh, 48. ¿Quién tiene 48? ¿El portero? Ah, pero el portero no se puede cambiar, tío. Vale, a lío. Let's go. Comenzamos el partido. Que no me acuerdo de los nombres en español, tío. Me da coraje. Realmente, en España, en español España era un nombre y en cada una de las diferentes regiones tenía un nombre. Yo, bueno, yo me acuerdo, pues en español España. Muchos de vosotros a lo mejor habréis visto en... En Latinoamérica o creo que incluso en... En catalán tenía otro nombre. No sé si estaba, por ejemplo, en catalán. Estaba sustitulado en catalán en Dragon Ball, pero no sé si Oliver Vigie también se llegó a... Se llegó a sustitular en... ¿What? Si es regateado. A ver, tío. Te quita la pelota, ¿vale? Crack. ¿Por qué estoy tan reventado? ¿Por qué tengo a los jugadores tan reventados? ¡Oh! Hostia, pues tienen una defensa bastante buena, eh. Ojo. No, tío. Empezamos mal, eh. Muy mal. Empezamos muy mal, compadre. Empezamos muy mal. No la pierdas, eh, bro. Vale, tío. No ha sido la dirección adecuada, eh. Pero era... Pero era... Era el tiro, pero no la dirección. Joder, ¿cómo va, tío? En nota, eh. Es bueno, eh. Vale, buena. Dos seguidos. Perfecto. Vamos a ver el primer tiro. Que esté dentro del rango. Perfecto. Hay que ir gastando, eh. Hay que ir gastando las habilidades de los porteros. ¡Oh! La ha cogido. Cinemática. En este partido te va a tocar sufrir. ¿Qué cojones ha pasado, bro? Vale, me la quita. ¡Oh! ¿Y delante? ¿Qué cojones, tío? Si... Si estaba corriendo, hermano. ¡Pregate algo, bro! ¡Vamos! ¡Pártela! ¡No! Chuta Vámonos Vale, buenísima No What the fuck Qué cojones Pero cambia Pero por qué no me cambia El jugador más cercano, tío No, vale Sí Suéltala, bro Suéltala, crack ¿Váltala? No 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 Es jodido, tío Es jodidillo Buah, ya encima se pone la zona V, tío Suéltala, suéltala No, tío No, no paren, loco Regatea Y sigue Vale, buenísima Vamos, equipo Ahora sí, vamos No Ah, está aún fuera de juego, tío No me jodas Por un pelo, tío No No llego Revienta Ah, tío Ya sí El próximo tiro tiene que entrar El próximo tiro tiene que entrar Buenísima Y ahora ya se chuto Vámonos Ahora tiene que entrar, ¿eh? Sí, sí, entra Tiene que entrar Tenía que entrar, sí, o sí Vamos a poner de borde Ahí, rápido Buenísima No, no Lo que hay que desgastarlo, ¿vale? Hay que desgastarlo sin más y ya está Y que, bueno Lo ideal es que ellos Lo ideal es que ellos no lleguen Eso es fundamental Revienta Otra vez de nuevo ¿Y qué? No Ojos de serpiente ¿Qué cojones ha hecho, tío? Hay que defender rápido Buena, buenísima Por abajo No Vamos Si pasa Ahí está De nuevo Hostia, qué falso, tío ¿Cómo pita si estaba haciendo el tercer regate Para quedarme solo delante del portero? Final de la primera parte En el caso de la empresa Ha empezado a formar Enmejorable Sondorra Sondorra Hace el tercer campeonato Nacional Qué falso, tío Qué falsísimo Joder Esa soda es incansable No deja de seguir a su base Por todo el campo De arriba a abajo Pero bueno Seguimos por delante Sí, pero pese a jugar Contra un equipo defensivo Seguimos generando buena jugada Sí Todo va sobre ruedas Bueno, chicos Probable que Azumuichi Pase al ataque En el segundo tiempo Sobre todo en los minutos iniciales Permaneced atentos A posibles contra ataques Y seguimos buscando El área rival Muy bien Qué falso, tío Ha sido Ha sido eso Lo más falso Vamos Jugando De la vida real, tío Me cago en mi vida Subasa Sé que el equipo rival Es muy pendiente de ti Pero cuento contigo De acuerdo, entrenador La moral del equipo Está por las nubes No puedo decirles Que me ha lesionado Ah, es verdad Cuando se lesionó Joder ¿Eh? ¿Esto fue cuando se lesionó El hombro? ¿No fue así? Okawa Ven rápido ¿Eh? What the fuck? ¿La pierna? Sí, mi gran lesión De primaria Ha elegido el momento Perfecto para reparecer Pues Vendamela Para que no vaya peor No tenemos mucho tiempo Voy No digas a nadie ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo Listo Gracias ¿Estás bien? Sí, estaré bien Tenemos un partido que ganar Vale Aquí no fue todavía lo del hombro Es verdad Lo recuerdo Por ahora son los campeones Están pudiendo con nuestras defensas No vamos a rendirlo tan fácilmente Venga Hay que darlo todo en el campo Y tengo buenas noticias Tsubasa Se ha lesionado la pierna Estoy seguro ¿Qué? ¿Qué cabrón? Tsubasa ha lesionado Solo tenemos que procurarnos De Kizugi Seguid marcando a vuestros rivales Impedid que marquen gol Sí Muy bien A seguir así La segunda parte Hoy vamos a alquilizar Nankatsu Bueno Vamos a la segunda parte Vamos a Oliver Va a tener que seguir jugando Pero estará Vamos a Defender un poquito ¿No? Que está como lesionado Entonces Hay que tener cuidado Tío Hay que hacerlo bien Vamos al lío No Antes no he podido hacerte de mí Sabes que está lesionado Tío Claro ¿Qué cojones, hermano? Pues nada Dos mil Dos mil regates Tiene que pararlo, eh Vale Buena parada Tenemos que hacer que no chuten Tío, básicamente Tenemos que hacer que ellos no chuten Sin más Joder, tío Me estoy obsesionando con Pasarle a Oliver, tío Segundo tiro, eh Voy a Voy a cambiar la táctica, eh A desborde Voy a cambiar la táctica No puedo ponerme tan defensivo Ya tan pronto Que si no Pero ¿Por qué no la coge El puto Oliver? ¿Cojones? Puedo cargar un tiro Mientras que hago un regate Eso no lo sabía Lo he visto ahora mismo Hacérselo al equipo Lo he visto ahora mismo Hacérselo al equipo rival Y por eso Lo he intentado yo No puedo hacer tiros especiales Entonces, parece, ¿no? Vamos Vamos 2-0 Perfecto Parece que Oliver no puede hacer tiros especiales O algo ha pasado, eh No sé si es por la zona V No Hay que estar Vamos a ver si El balón es mi amigo Muy bien, enhorabuena, crack Se lesiona, tío Y no puedo Vamos No me jodas ahora, eh Bro Me cago en la leche, tío El puto soda De los huevos Hijo de puta El cabrón Me está dando la del tigre En nota, eh El gilipollas No me voy a Obsesionar con Oliver, tío Vale, buenísima ¡No! Que nota no me deja, tío, eh No me deja vivir el cabrón La ha liado, parda, eh Pero espero que no salga Que se quede en el borde Ah, tío De puerta Bueno, no pasa nada Venga, ponte al más cercano, bro No Es jodido, eh Ojo No, no puede chutar, eh Tío, no puede chutar Vale, buenísima Como nos chuten otra vez Nos marcan, eh Así que hay que Ahora sí ¡No, tío! Quería hacer Quería ver si Oliver me daba Algo, tío Algún tipo de cinemática O algo Al... Algún tipo de cinemática O algo Al... Bueno No es Oliver Pero me vale Un par de chuten más Y ya tenemos habilitado Aunque sea para que Oliver Me cago en mi vida Ahora sí Vamos, el tiro El tiro Supuestamente es el ar que rompía la ¿Cómo? Lo siento, Roberto Sigo sin coger el truco de ese disparo Pero si yo pensaba que había entrado Parece que ha sido fuera Además, el tiro con efecto Me obliga a torcer la pierna mucho Madre, lo que pensaba No había podido tirar así En todo el partido Bueno, estoy sorprendido Yo también he intentado conseguir Un tiro con efecto Que sube y baje Pero es muy difícil ejecutar Y si queda mejor dejarlo de lado Y centrarme en un efecto horizontal Da igual Lo bueno que sea Nadie con nuestra edad Capaz de hacer un tiro con efecto Está lesionado En el último tiro Debe de haberle hecho Aún más daño Se acabó su base Así que no vas a poder Deshacerte de mí Pues yo pensaba que había entrado Joder Me ha puteado eso, eh Me ha tocado a mí un poco La moral del tema ese Ojo, eh Tiene que quedarle poco, ¿no? No voy a hacer que corra No voy a hacer que corra Oliver, tío Porque... Y está corriendo Me cago en la leche Para que no gaste la esencia No, 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 tío No Vale Perfecto, vamos Rápido, bro No, tío Si lo... Si le doy a... Lo marca, marca, marca Ah, pues no Pensaba que iba a marcarlo, eh Vamos No, tío Si lo he... Lo he... Lo he esquivado, tío Nah, se acabó Gol Gol, gol Ah, pues no Pues ya sí Ya sí que no, eh Ya sí que el último El próximo Chute Otra vez, tío Otra vez, tío Que estoy regateando Otra vez Se acaba, tío Y el pitido final Final de partido, amigos Victoria del vigente campeón De la secundaria Nangasu Pasa la segunda ronda 2-0 2-0 Perfecto Siguiente Vamos a ver Lo que va de historia Cuchilla afilada Es que hemos reventado a... A Sora O a Nora O a como carajo se llamara Soda, perdón Que ordena perfectamente Con su mellizo Para marcar Mediante jugadas ¡Hemos ganado! ¡Lo hemos conseguido! Tsubasa Tu tiro Era un tiro con efecto, ¿verdad? Bien visto Pero no lo he perfeccionado todavía Es un tiro muy exigente Yo también lo he intentado Pero no consigo hacerlo Aprende ese tiro con efecto, Tsubasa Si alguien puede hacerlo Ese eres tú Sí Por cierto Qué tal la pena Bien, está bien Cojo un poco Pero no gran cosa De acuerdo Bueno, no os habéis vencido Ahora espero que ganéis el campeonato Eso haré Nos vemos Tsubasa Hasta la próxima No me lo puedo creer Que hayamos perdido Hasta lloriquear Nos vamos a casa Con la cabeza bien alta Puede que me saco Soda No sea tan mal chico Ya casi es la hora Destensar esos músculos en condiciones Sí, entrenador ¿Capitán? ¿Yuga? Lo siento, entrenador Ha acabado el entrenador Kinawa Es el capitán ¿Qué has estado haciendo En este momento tan importante como este? Lo siento Esto es imperdonable ¿Qué? No le he dejado jugar ahora, eh Lo recuerdo perfectamente Lo castigó sin jugar Vas a pasar de campeonato En el banquillo ¿Qué? ¿Entrenador? Lo recuerdo, tío Perfectamente, bro Segundo día del torneo Un partido más hoy Cada vez será más complicado Tenemos que estar En los cinco sentidos puestos ¿Un mensaje? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De quién es? De Roberto, ¿no? Quédate, va, Tsubasa Yo sigo entrenando a diario Para llegar a ser profesional Ah, Benji Imagino que en el campeonato nacional Habrá empezado ya en Japón Seguro que estás ganándolo todo De victoria en victoria Ahórrate los detalles Escríbeme si pierdes, ¿vale? Quiero saber si alguien es capaz de derrotarte Por cierto Me encontré con un viejo conocido en Alemania ¿A qué no sabes quién era? Taro Misaki Al parecer Ahora vive en París con su padre No, tío No era Tom Breaker Es verdad Un artista Y vino a verme en Alemania Supongo que mi nombre salió en alguna revista francesa del fútbol Jugamos un rato a los viejos tiempos Su control de balón seguía siendo impecable Podría ser profesional en un futuro Suéteria por el tercer campeonato, Tsubasa Debería volver a jugar algún día hasta entonces Aufwigen Vale, perfecto Pues nada Misaki está en Francia Eso explica por qué no lo vimos en ningún torno de Japón Está en mi de salud y sigue jugando al fútbol Debería haberlo imaginado Sigue entrenando en el extranjero Bueno, pues al ganar el partido Luego compartiremos la conocida con Misaki y Kawasaki Let's go Vale, desafiando el Kawasaki El portero prodigioso Acróbatas aéreos Los hermanos tal Vale Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que me gusta ir poniendo de partido en partido No quiero tampoco cargar mucho los vídeos Espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!